hola mis bellezas cómo están un saludito hermoso desde mi pulgarcito el salvador y gracias enormemente por siempre estar en este canal bendiciones a todas hoy las vengo a deleitar mis chicas con office bastantes comunes pero muy bonitas en este caso son pantalones cintura alta los pantalones de cintura alta acentúan bien a las personas que tienen rollito sean bonitos porque a veces no hay necesidad de ser gordito para tener un rollito el que no queremos pero con estos pantalones los se agarran bien cabal y quedan muy bonitos espero que les guste chicos y chicas puesto que el vestirse es un no es un conjunto de reglas específicas que determinan la forma correcta de vestirse para determinar ciertas ocasiones es un conjunto de reglas pero a la vez la etiqueta adecuada para eventos como reuniones sociales dichas reglas no están propiamente escritas en ningún libro pues ya sé en el sentido común de cada nosotras ya sabemos vamos para una fiesta de 15 años ya sabemos cómo vamos a ir vestida vamos para un matrimonio ya sabemos cómo vamos a ir vestida así de que dichas reglas no están propiamente escritas no obstante determinamos los eventos en los cuales nosotros podemos elegir la ropa adecuada los lugares situaciones demandas hay lugares en que debemos de ir con un vestido específico hay lugares en que tenemos que ir con un pantalón de vestir o un pantalón de mezclilla por eso les decía yo a un principio hay reglas pero a la vez la regla te la haces tú puesto que sólo tú sabes para dónde vas a dónde vas a ir cuáles son tus eventos sociales cuál es tu trabajo y resumidas cuentas así eres tú la que vas a poner tus dichas reglas cómo vestirte nada más hay un bosquejo en el cual ayuda a determinar qué ropa es la que nos podemos poner porque por ejemplo vas para donde hay grama digamos va para el campo no vas a ir de tacones no se puede tienes que ir con un par de zapatos cómodos tenis o algo otro clase de zapato botín bajito pero que te sientas cómoda así de que mis chicas reglas específicas no hay la regla la haces tú cuando tú te vistes espero que sea de tu total agrado este hermoso vídeo pantalones de mezclilla office diferentes disfrútalos sé tú misma vístete y sé feliz mis hermosas yo las amo gracias por siempre estar conmigo allí y vamos a vamos por más vídeos chicas vamos vamos sólo déjenme y su comentario que quieren ver realmente para yo enfocarme en lo que ustedes quieran yo estudiar lo que ustedes quieran para poderlo platicar por acá así de que espero les gusten estos hermosos conjuntos que les he dejado acá están de maravilla disfrútenlo disfruten la vida sean positivas y hagan ejercicio nada más les digo eso hagamos ejercicio bendiciones